Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo KON Survival Instinct Un juego que han sacado esta semana de KON Es un juego en 2,5D y es un juego de aventuras y supervivencia La historia creo que se basa después de los acontecimientos entre Godzilla contra KON Por lo cual vamos a estar en los primeros 40 minutitos del juego Vamos a darle a normal Y pues va a ir uniendo un poquito el tema de ir sobreviviendo Dice, tras derrotar a Mega Godzilla, Godzilla regresó al océano y KON se retiró a su nuevo dominio Con Apex destruida y suelta, Monarchs ha centrado su interés por explorar e investigar la Tierra Hueca Pero este equilibrio va a durar poco, pues algo o alguien ha hecho que KON vuelva a la superficie According to our sources, one of the attacking titans is KON The city is descending into chaos after evacuation effort La Avec Estad y los murrar Málic Sabre La Conent La Conent La Conent La Conent La Conent La Con de al parecer somos los únicos que vamos para allá está todo el mundo saliendo nosotros entran vaya accidente más de mierda no me refiere eso le toca por estar mirando a con minutos en fijándose en la carretera no sea un accidente un poco bueno fijaos si no hubiese este accidente muy posiblemente no habría juego vale avenida los robles zona residencial estamos un poco jodidos no el coche también se ha cuidado bastante jodido vale podemos curarnos y podemos movernos esto que es no culpas tía pero si no estoy mirando la carretera tío se están fijando en con vale podemos trepar ups se cae y podemos saltar vamos a saltar también te no podemos escuchar también te aquí a ver Por aquí tiene pinta de haber algo, ¿no? Trepara hacia arriba Vale Bien hecho, Billy No confías en nadie que te pase, no la he visto Ah, vale Que no confías, se supone que tengo que esperarla No se te de, lárgate Bien hecho, Billy, me cae bien Deberíamos de dejarlo ya Que no, que no lo vamos a convencer para que se venga Posiblemente después Podamos rescatarlo o algo Espera, espera, espera Oye, el juego se ve bastante bonito Vale También se va a caer X, vale, este es un checkpoint, ¿no? Me entiendo yo Mierda Mierda, eso que me lo está oliendo Pero cuando me da cuenta Estas tal vez están resueltas Esto de momento yo creo que vamos a poder romperlo con algo A ver que no me fío ya que se nos caiga algo Ok Vale, atacar con X Que yo supongo que después también habrá gente Que nos va a intentar, pues Hacer cositas malas, ¿no? Por lo cual no nos viene nada mal esto Vale, de momento tenemos esa salida por aquí Ah, y podemos también Aparte de De ir a gatas Podemos directamente lanzar Para romper barra Ah, vale Ah, podemos zarandear también Vale, vale, vale Aleja una patada Una caja de una patada Ya Pero Vale, eso nos va a dar Para Yo si paso por ahí me quemo, ¿no? Claro, obviamente Gracias Vale No tenemos Para curarnos ¿Cómo se supone que Tengo que ir yo ahora ahí? Le he montado la patada Muy bien Y ahora como cojones Salta Si salta Mejor A ver Sí Saltando simplemente Tenemos que curarnos Que he sufrido Uy He sufrido Ahora mismo Quemaduras de segundo grado Seca esto Cuidado, ¿eh? Con el techo Vale Necesito curarme Así que es verdad Que aunque estemos heridos Tampoco Me refiero Si a lo mejor Estuviésemos heridos Que a lo mejor Fuese más lento O algo así Me está conmigo Hola Te he enfadado Con, ¿eh? Hostias Hostias Yo te he enfadado Te he enfadado vou Yo te he enfadado Voy a cuadrar de enfrentar a la misma cochila pues estará cansado, tendrá hambre, no sé, cositas. Orca. Dice, pulsa para mostrar el mapa, también las zonas que no has visitado y tu objetivo actual. Bueno, nuestro objetivo por lo que hemos estado viendo es el tema de recuperar a nuestra hija, ¿no? Dice, las interacciones que no son posibles en este momento aparecerán el mapa como iconos rectangulares rojos. Dichas interacciones pueden requerir objetos específicos, como por ejemplo, puede ser llave. Bueno, Rafa necesita encontrar salud también, ¿eh? Dice, el orca detecta las biondas cercanas. Hay una bionda en algún lugar de esa zona circular. ¿Aquí? Sí, 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 me está diciendo que aquí. Dice, consigue biondas para llamar a titanes. El número de biondas necesariamente para progresar se muestra en la parte superior. Vale, uno de tres. Al relojar biondas es posible que se le venen señales de vida en el mapa. Hay algo cerca de ellas, un humano u otra cosa. Este dispositivo Sigma ha registrado una onda biocástica dejada por call. Hay que buscar sitios parecidos a este. Si nos cae algo... Puede ser que lo tengamos un poco jodidillo, ¿eh? Vale, una llave. Maldito... Wow. Me refiero, ¿a qué están mirando todo el rato el techo? No, va a ser que se nos cae. El coche tiene una pinta de que se va a caer, vamos. Espera, 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 espera. Vale, aquí tenemos... Ah, mira, podemos ir mirando aquí también cosas. Dice, alerta roja, amenaza militar de clase 1. Datos identificativos. Alan, Jonah, el nombre, Britania, fecha de nacimiento, descripción y demás. Dice, historial militar, agente especial del MI6. Servicio militar en Kosovo, Bosnia, desertón. Coronel del ejército británico, desertón. Actos ecoterroristas, incluyendo secuestro y homicidio, intrusión en instalaciones en Monarch. Actos que han conducido a desastrosos ataques de titanes. Tráfico ilegal de materia biológica de titanes. Líder de una mafia criminal conocida como los LL. Estadrosos titan attacks. For letting monsters loose all over the world, I'd say that's putting it mildly. You know I don't take kindly to failures. And you just failed an important delivery. A survivor was spotted. Must have been him who took Gorka Sigma. So what are you waiting for? Hunt him down. I won't tolerate any more setbacks. Understood. Over and out. Fine. Let's get out of here. ¿Esto puede ser que sea salud? Sí, mira, aquí hay un botiquín. Bueno, nos procuramos. Dale, checkpoint. Aquí entiendo que lo podemos pasar. Y aquí está la bandeja. Vale. Nos va a tocar el pelear, no sé. Vale. Nos va a tocar el usar con el... Váñame pa' acá que tengo un tubo. Vale. Y si mantén el pulsado B para bloquear. Vale. Va a dar el pulsado B para un ataque. Ah, es... Ah, vale. Para contar. Suena un poco... Me he saqueado. Pues sí, si me hubiese dejado en paz pues hubiese estado yo. Pues no podemos saquear de alguna forma. A lo mejor hay... A lo mejor hay... Enemigos que tienen botiquines o tengan a lo mejor balas. Aquí se me va a quedar algo del techo. ¿No? Vale. Ah, coger enemigos, eh. Jajaja. Jajaja. Ah... Ah... Para afuera... Otro mele... Por ahí dice... Dice plaza del alentamiento, a ver, haber algo por aquí. oye pues no está nada mal o sea visualmente está bastante chulo así que verá que esta primera parte pues seguramente será el tutorial donde nos estén enseñando un poquito cómo se juega pero primeras impresiones bastante nice bueno puedo continuar por aquí o puedo entrar aquí últimamente la gente se escondía adentro ahora tenemos refugios amplitales en zona de la city pero no vamos a entrar un taller voy a poner primero por aquí, a ver, ¿puedo golpear esto? No, esto no sirve nada. Vale, ya. Vale, primero por arriba o primero por abajo. Otra vez fuego. Yo creo que hay una llave aquí, antes de irnos por ahí, voy a ver qué hay por aquí. Vale, arriba hay para biomasa. ¿Veis? Me cago con la leche, qué susto me está. Hay un tío arriba, ¿eh? ¿Puedo sacar esto para acá? Vale, cuidado. Vale, cuidado. Si esto te lo ha dado así... Vale, acabe. Vale, cogemos. Bueno, toma hostia. Vale. Abajo igualmente hay algo, ¿eh? Indicios de vida a detectaros. Orca actualizada. A ver, antes de ir por aquí, voy a bajar de nuevo porque aquí hay algo, pero... Vale, una llave. Tenemos varias salidas. Voy a salir por arriba porque esto entiendo que ya según tu elección, pues puedes enfrentarte de ti o puedes intentar dar el... Vamos a ir así. Vale, tenemos dos caminos para poder seguir. El de abajo en principio iba a ser el más fácil. Pero requería de una llave, si os fijáis. Uf, casi. Las llaves valen paradas a cualquier sitio. Dice, una vez hayas visitado dos o más puntos de control en un nivel, podrás viajar rápidamente entre ellos. Interactúa con un punto de control para abrir el menú de viaje rápido. Vale, aquí ya puedo irme yo hacia otro lado, ¿no? Vale, mola. Y claro, aquí no necesitamos llave, aquí es... Yo creo que... Yo pensaba que los enemigos estos eran un poco más tontos, ¿no? Pero no, mira, ahí está. Dándose una vuelta. Va a estar seguramente todo el juego dándose vueltas alrededor nuestro. Y estudiando las cositas a su paso, ¿no? A tomarme por culo. Se ha hecho daño. Ah, una pelota, digo. Vale, esto requiere llave, no. Pero si no requiere llave... Hostia. Vale. Es más fácil después agarrar... Lo que pasa es que no puedo... No puedo pegarles para abajo. Vale. Y ahí este, por ejemplo, sí que tiene medicamentos, vale. Otra llave. Vale, y aquí no dan más información. Kong, Titán. Empieza que no sea como Kong. Es un primate de tal tamaño y felicidad que su mera existencia reescribe en cada capítulo la teoría evolutiva. Más montaña que más hemífero. Camina erguido sobre dos piernas y su colosal cuerpo hace temblar el suelo con cada paso. Vale. Estos son como, bueno, el bestiario, ¿no? He enciendido un poco. Cuidado con el suelo. Cuidado con el techo. A ver, el desalto no lo vamos a poder hacer aquí. A ver, hay algo aquí abajo. La cosa es, claro, gastar llave o no gastar llave. Yo creo que en principio ya no me quedan más. Puede ser que en alguna de estas... A ver, otra vez. Agarro. ¿Veis cómo se va a preparar ahí para pegar? Pero sí que es verdad que... Mierda. Curamos. ¡Mierda! Madre que te parió. A ver, también tenemos que ir bebiendo agua aquí, por lo que estoy viendo. Voy a estar todo el rato mirando el techo, macho. Vale, ¿podemos ir por arriba? Antes de nada, vamos a ir por aquí abajo. Botiquín. Yo diría que por aquí arriba debe de haber algo seguro. Vamos a ir por aquí. Si no, ostras. Si, ostras. A ver. Podemos agarrar... Toma, ostras. Vale. Ala. Para afuera. Dios. Vamos a tirarlo. Vamos a ver, chicos. ¿Cómo podéis tirar una caja fuerte así? Este tío está fuerte, eh. Vamos, no me jodas. Mira, a ver si te va a quemar ahora. Vale. Vale, 3 de 3. Bendito de vida detectado. El Sigma está contemplando a Sincronizador. Si lo estoy leyendo bien, podría traer a un titán aquí. Supongo que para ayudarnos. No entiendo muy bien lo de llamar a los titanes. Justamente vendrían en... Aquí tenemos Checkpoint. Justamente también, como nos han dicho, es para viajar entre sitios. Supongo que después muchas veces nos van a... Yo creo que al crío pequeño este que hemos visto, al Bobby, nos va a tocar salvarlo. Muy próximamente. Vale. Vale, vamos a llamar... Alguienas biondas en el orden correcto. Ya está, ¿no? Ah, lo llamamos si viene, nos sincronizando. Y a lo mejor nos ayuda ahora a tirar esto, ¿no? No entiendo yo. Claro. Un monstruo tan alto como un Skyscraper. ¡Eh, qué guapo, ¿no? Si no funciona, no tendré tiempo para desgracia. Un poco fantasioso, ¿no? Pero mola. Ahora es como si estuviese mandando... ¡Jeje! ¡Venga, Kone! ¡Venga, Kone! Y nos va a ayudar para quitar esto. ¡Venga, Kone! ¡Quítame esto en medio que no puedo pasar! ¿Qué pasa, colega? ¿Qué no necesitas tú? ¿Te quito esto? ¿Te molesta? Pues venga, yo te lo quito. ¡Jeje! ¡Jeje! Voy a matar a los 5 o 6 civiles más porque me voy a ir a pasar por aquí. Bueno, mira, lo destrozo. ¡Hala! ¡Déjame en paz ya! ¡No me vuelvas a dar más! ¡Eh, para tu mamá! ¡Eso fue peligroso! ¡Pero, ¡eh! ¡Eso funcionó! ¿Y cómo sabía que tenía que quitar eso y no quitarnos el taxi, eh? ¿Y eso cómo lo sabía? Nada. Bueno, pues por aquí. Carreteras junto al río. Creo que el juego tiene una duración aproximada de 5 horas. O sea, yo si veo que el juego mola, pues seguramente os lo traiga completo, ¿vale? Todo dependerá un poquito de las interacciones que tenga con vosotros. Vale, volvemos a la zona residencial. Esto no va a ser tan fácil. Y golpear tampoco. Esto supongo que estará bloqueado por un tiempo. Bueno, necesitaremos una leve especial para poder abrirlo. O sea, que es un mundo... Podemos, por ejemplo, yo... Hemos llegado de por aquí, ¿no? O podemos bajar directamente. No sé muy bien de dónde hemos llegado. O puede ser que hayamos llegado directamente... No, desde aquí. Desde la... Plaza del Winter. Ah, hemos cogido el metro en principio, vale. Vale, hostia, son dos. Toma, hostia. Ah, vale. Ellos también saben... ¡Eh! ¡Anda! No, espera, 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 espera. No, no. Júrate. Me cago en la ley. Espérate que esté... No, no me gusta estar desde este lado. Siempre y cuando... ¡No! Cuidado. A ver. Mientras se ataquen de uno. No, no, no. Madre que te parió. Vale. Dame esto que me habían dejado en la mierda, cabrón. Vale. El medic cura todo por lo que estoy viendo. O sea que hay que gestionarlo posiblemente. Ya depende... Mira, nosotros hemos elegido este camino. Para ya más a ver también, he elegido el camino de subir para arriba y no nos hubiésemos enfrentado a esto. Pero puede ser que arriba haya algún tipo de material que me pueda interesar, ¿no? O alguna llave. Entonces aquí... Yo creo que investigar todo... Mira, aquí tenemos esto. Investigar todo un poco es... Bien, yo creo. Que se va a caer algo. Mira, ahí arriba hay algo que está brillando, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Veis arriba? Ah, y podemos también mirar un poquito por aquí, ¿vale? ¡Uy, no! ¡Mierda, tío! Me di cuenta ya cuando miro al tencho y digo... ¡Mierda, no! Que se me cae el pobre hombre. Le debe de estar doliendo la cabeza, tío. De las hostas que le hemos estado metiendo. Vale, ya, ve. Aquí hay algo. Tened en cuenta que las llamadas estas no... Bueno, a ver. No, no. Estos que llevan esto no podemos. Vale, la vía dónde está. Justamente aquí. Vale, son cuatro en este... En este nivel. Vale, voy a volver por donde hemos venido. Porque si no, nos vamos a meter una hostia como vayamos por ahí. Ah, vamos a ir por aquí. Oh, oh. Oh, oh. Para atacar también, posiblemente. Voy a bajar. Bajando. ¿No podemos bajar? No. Ah, no he dicho nada. Cabro, tú no sabes muy bien. A ver, si ves a alguien por ahí, ¿no? Sí que puedes hacerte una idea. Por ejemplo, aquí tiene pinta de que me van a atacar, ¿no? Ostras. Cabro, tampoco sabes muy bien. Ni aquí hay balas. O sea que... Vamos a tener también arma. No entiendo yo muy bien esto, tío. Sí, ya. Eso ya lo sabemos. ¿Este tío? ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? No, no. Qué es la pistola ahí, tío. Sí, borracho. Venga. Se la acaba de poner la hija, tío. Bueno. Es un peligro Un poco, ¿no? Le hemos quitado el arma a este Pues mira, ya tenemos balas y armas Acabamos de... En verdad acabamos de dejar No me importa Lo acabamos de dejar sin arma O sea que... Vale Y como... Mira, apunto con esto, entiendo Te acabamos de dejar sin arma Te acabamos de dejar sin arma Eso significa que, pues si viene algún malo Pues te la apaña Vale, ¿y cómo puedo acceder yo aquí arriba? Ahora hay que echarle un vistacito más No, espérate, ¿y cómo le eches? Ah, con la pistola, a lo mejor A ver Mierda Leches Esprintar Hostia Ahora entiendo el porqué esto Entonces, esperar Solo que, tíos Si yo suelto ¿Qué? Es tan sensible Pero vale, sí, entiendo Ah... Ahora podemos volver al inicio Y todas las puertas que hemos visto con candado Podríamos intentar abrir Vale Vale, antes bajamos por aquí Vamos a ir esta vez por arriba Oye, a fuego mola, ¿eh? Uy, esta vez Razor canse se muere Por aquí obviamente no llego Vale, por ahí arriba tenemos esto Y por aquí podemos bajar por abajo Como yo entiendo que habrá Entonces el tema de gastar No entiendo yo que me voy a meter un ostión si salto desde aquí, ¿no? Vamos a bajar por aquí Pues ya, a ver si me voy a meter una hostia Enorme Además Ups Te lo he hecho una mierda aquí Se rompe todo Vale, me he quedado sin llaves ya Si no te quedas Si te quedas sin llaves Tienes que volver seguramente A otros sitios y buscar una Uff Es una movida, ¿eh? Agua Vale, tenemos que ir rellenando Y nos vale como un punto de salud Si os fijáis La cosa es ¿Y ahora qué? Si no puedo subir arriba No puedo bajar ¿Qué sentido tiene entonces? No tenemos para de maracón Yo no estoy viendo nada No, además es que fijaros Este es tan negro Esto es para volver Vale Pero volver a dónde ¿A dónde se supone que tengo que volver Y ahora? Por ahí no O algo se me está escapando Mira ahí No, ese es el borracho ¿Dónde? ¿Dónde se supone que tengo que ir yo ahora? Porque ahora sí que me he quedado yo un poco Aquí trastocado Me refiero Habrá que volver con un viaje rápido Tiene pinta de aquí, chicos Entonces vamos a hacer un viaje Dice Encuentra una forma de llegar al piso de Stacy Estamos aquí Podemos volver aquí Viaje rápido Y nos ahorramos todo esto Entonces si os fijáis Tenemos aquí algo Que no hemos investigado muy bien Volvemos aquí Y subimos al otro Yo creo, ¿no? Vamos a volver para acá Y ahora avanzamos Ya que por aquí He visto que en el Casi en el edificio Nos hemos dejado cosas De la parte superior Me está diciendo Porque ahora ya sí que Podemos disparar Hay, nos va a estar Haciendo viajar Entre un lado y otro A ver No sé en el edificio Del otro lado Igualmente Mira Se ha abierto esto Pero vale Hay que Necesitamos empujar esto Vale Y esto es que No vimos todo Aquí tenemos más arma El tema de El tema de las balas Va a ser El no usar las balas En los enfrentamientos Porque yo entiendo Que también puedes Obviamente matar A los malos Con las balas ¿No? Pero No puedo Está cerrado Por el otro lado Igual manera Esta parte La vimos Pero desde el otro lado Por lo cual Vamos a hacerme un salto Casi Vale Aquí hay una vionda Y aquí hay algo Para irnos para abajo Vale Se lo Dispara conmigo ¡Ostras! ¡Hijo de la! ¡Qué cabrón! ¡No! Ahora estás jodido ¡Me cago en ti! Vale ¡Hostias! ¡Nos ha matado! Vale ¿Dónde nos ha vuelto Al mismo sitio? Vale Vale Pero claro A ver Espérate Podemos cogerlo justamente Para que dispare Y disparate No Yo no sé Cómo agacharme Ah vale A ver No, no Corre por el otro Primero Pero claro Ahora tengo Al otro lado Y claro Claro ¡Ostras! Vale, vale, vale Toma Cabrón Uf ¡Qué susto Mami tío, tío! La madre Y la varía Vale Vale Valor de cuatro Yo entiendo que Aquí no va a tocar Disparar hacia abajo Y bajar Y bajar Igualmente siempre podemos estar mirando por aquí Esta parte de aquí no la vimos No Vale Aquí me meto un hostial Entonces Ah mira Aquí en el otro edificio no vimos esta parte de abajo Vamos a mirar un poquito Esto Esto estaba ya cerrado Yo entiendo Esto Que más o menos lo vimos Esta parte de aquí no vimos la parte de abajo Que hay que abrirlo con Esto Y si no pues sería volver hacia acá ¿No? Eh Pues no sé muy bien yo Si volver hacia el otro edificio ahora A ver Porque la parte de abajo Si os fijáis Pero la parte de esta de abajo Si que la tuvimos No Esta parte de aquí me dice que no Oso Me cago en el techo De los cojones Estaba mirando ahora mismo La parte de abajo Y no me estaba fijando en el techo Mira aquí Esto también se va a caer Vale, 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 ya Voy más precavido Vale Ya Vale Vale Toda esta zona no la vimos Vale Este era el camino que hicimos Ah, bueno Pues vamos a ir por aquí No, en principio Hay que investigar todo Agarramos 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 Le decimos Tanto que está Tompadísimo Vale, coger el amigo Oh, hostia Vale Mensaje interceptado De los llenas Tras conseguir atacar Las instalaciones de Monarch Y recuperar el prototipo De Orca Nos hemos convertido En el objetivo principal De todas las supuestas Agencias antiterroristas Del país Esto planea un serio riesgo Para nuestras operaciones De investigación A medida que nos vamos Acercando a completar El proyecto New World Es de vital importancia Que nuestras instalaciones Y nuestra presencia En la ciudad No se vean comprometidas A dicho fin Todas las unidades Deberán permanecer Encubiertas Y evitar A toda costa Enfrentarse a fuerzas hostiles Si se ven expuestas O son capturadas Deberán negarse A cooperar Guardar silencio Y tratar Por todos los medios De retrasar Cualquier investigación Estas órdenes Deberían transmitirse Inmediatamente A todas las unidades En el estado Vale Y ahora que Ahora si que tenemos Esto más o menos Ojeado Si que verá que Allá abajo Una partecita No la vimos Pero Si os fijáis Todo el rato Me está mandando Como que Para allá Para acá Hay que venirse Ay que parión Aprovechamos que están Atontados Y los podemos coger No más Ah mira Que lista Que lista Todo el rato Lo mismo Te cojo Vamos a tirar Para abajo Vamos a tirar Para abajo Corte Vale Y esto De aquí abajo A ver A ver A ver Esto que es ¿Hay algo aquí? No Igualmente Si me van saliendo De enemigos Ahora por aquí Significo que Será que Se guarda Y ahora Podemos disparar Aquí Vale Ay no me quedan Balas Me cago en la leche Todos podemos encontrar Balas Vale Porque las zonas Del disparo Zonas que Podemos seguir Necesito balas Tío Lo que yo he comentado Necesitamos encontrar Balas Entonces Para poder avanzar Entiendo yo aquí Entonces Podemos volvernos A la plaza Del orientamiento Que donde estuvimos Antes Y buscar Otro de los lugares Donde tenemos que ir Está chulo el juego Me mola Pero claro Ahora vamos a mirar Aquí Y yo creo que tampoco Voy a dedicarle Más tiempo A este primer Capítulo ¿Vale? Muy posiblemente Os lo traiga Como he comentado Entero Como he comentado No es muy largo Claro Puede ser que yo Me esté volviendo Hacia atrás Y ya aquí No haya nada ¿No? Que también os digo Podemos viajar Entre sitio Aquí Vamos a ver ¿De dónde nos vamos? Vamos a irnos aquí Vamos para acá Y aquí había algo Esto podemos salir Lo con la A ver ¡Uy! Que susto me ha dado Ah vale Pero en esta parte Que no se veía para nada Hostia tío No me jodas Cuidado A ver si también hace El contraataca Ahí Lo siento amigo Si me atacas Yo te ataco Vale Y si os fijáis Nos cura todo Vale A ver Vamos a mirar el mapa De nuevo Esto por ejemplo Lo vimos Esto lo vimos Avenida de los Robles No sé si deberíamos devolver Y ahora con la pistola Sí que puedo hacer cosas Entonces Voy a darme una caminata Por aquí Que yo entiendo Que me van a seguir Saliendo Me van a salir Más enemigo Y en principio Lo vamos a dejar Vamos a volver Al otro lado A ver si encuentro algo ¡Upa! Anda Vale Y en ese caso Por aquí Oye El juego está chulo El juego me está gustando Y yo creo que Aunque no tenga muchas visitas El vídeo A lo mejor Sigo Lo subo Completo Entonces Pues Esta parte Sí que la estuvimos viendo Ahora que me fijo Si os fijáis No había gran parte Por aquí Esta parte de aquí A lo mejor Sí Entonces Voy a darme una vueltecita Y en principio Lo voy a ir dejando Por acá Puede ser que esté volviendo Y no haya nada Por aquí ¿Vale? Entiendo yo que Las partes de tejado Que se han caído Ya no se van a volver a caer Pero tampoco veo yo Que haya aquí Nada para seguir avanzando Si no se ha Bueno necesito balas Razor está volviendo Por balas Algo a lo mejor Alguna Se nos ha podido Haber escapado Alguna Pero es que Muy raro Yo aquí no he visto Nada más El coche ese En algún momento Se caerá Seguro Estamos volviendo Pero en principio Si os fijáis Ya esta parte de aquí Porque ahora me dice Que tengo que ir Por hacia el otro lado Aquí no va a haber nada Chicos Entonces lo vamos a dejar Por aquí Pues sí Que se sigue cayendo Lo vamos a dejar por aquí Quedamos casi una horita Y pues seguramente Como he comentado Pues siga Trayendo el juego En principio Llevaremos posiblemente El 20% El 15% Del juego Así que nada Si os ha gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no haces suscritos Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego El 20% ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.